muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo más hoy os traigo un pequeño unboxing y un pequeño montaje de un prefiltro que bueno me llamó mucho la atención los distintos tipos que había al final me decanté por este por dos motivos uno por precio y dos por el tipo de prefiltro que es y por dónde va colocado bueno primero voy a abrirlo y luego ya os doy algunas explicaciones algunas claves de este prefilto de momento veis que es de la marca sera y que trae bueno para las gomas para los tubos flexibles aquí trae un adaptador y luego es simplemente el prefiltro vale no trae cargas no trae esponjas no trae absolutamente nada 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 viene completamente claro pero bueno también deciros que es que ha costado menos de 15 euros a fecha de grabación del vídeo que es lo estoy grabando en mayo pero no sé cuándo lo vais a ver bueno qué características tiene vale aquí veis primero salida y entrada por aquí se mete el agua que viene directamente desde este el acuario vale porque esto es para ponerlo entre el acuario y el filtro grande y luego ya pasaría aquí por debajo por debajo así conectado con sus cargas el agua pasa por aquí lo que hace es subir qué ocurre vale veis abajo que lleva un soportito para lo que es el pitorrito esto es que encaja perfecto o sea no hay no hay problema y aquí tú le puedes poner canutillo cerámico para hacer de filtro biológico le puedes poner solamente esponjas vale eso ya a gusto de consumido en mi caso voy a poner solamente esponjas porque bueno la ventaja que tiene este este perfil prefiltro la ventaja de este prefiltro es que es transparente con lo cual cuando esté lleno de suciedad por las gomas se va a ver por todas las fómex por todas las mangueras etcétera etcétera antes lo vamos a ver aquí cuando esto esté empieza a estar sucio se limpia esto y el filtro sigue aguantando un tiempo hasta que se pueda limpiar completamente entonces así montado vale solo entra uno el otro es un poquito más grande y entra arriba después con una junta tórica vale que lleva aquí esto hace presión y tiene que encajar el centro con el centro vale eso como es lógico y luego ya se cierra esto es igual que el filtro de las piscinas vale pero el filtro que lleva a las piscinas me gusta porque es bastante fácil de montar y suave y no genera muchos problemas y luego aquí va una manguera vale y la manguera cuando tú lo desmontas quitas esta rosca las mangueras se quedan colgando y quedan cerradas por las llaves de paso así no se vacía el acuario ni el filtro otras características utiliza manguera 1622 vale entonces qué ocurre con filtros como por ejemplo los de fluval el fx4 el fx6 que llevan manguera de 24 no se puede usar salvo que pongas algún tipo de adaptador pero en ese caso estarías dejando sin caudal al acuario con lo cual y ese filtro con lo cual no creo que sea muy recomendable dicho esto voy a ir a montarlo en uno de los acuarios que tengo pero lo que voy a hacer antes es limpiar el filtro el filtro original lo voy a dejar bien limpio y luego ya voy a colocar este que ocurre que esto lo suyo es que lo pongas en una zona que veas habitualmente una zona muy muy visible para que te vaya indicando como va de suciedad la capacidad es de 1,6 litros vale en seco es decir sin nada en este caso como tiene las esponjas pues bueno la capacidad filtrante baja tanto que otra cosa tiene de característica bueno una vez que tú has colocado esto tú las cierras vale cierras las llaves vamos a verlo por aquí llave llave vale por ejemplo y cuando obres aquí esto te lo llevas y esto lo puedes dejar entero también haría falta limpiarlo pero bueno no es necesario quitarlo todo vale esto lo podrías dejar aparte y simplemente te llevas esto litro y medio o algún litro y te vas con ello otra opción que también puede ser muy interesante tipo colonia bacteriana para aquellos que por ejemplo tengáis la costumbre como yo de limpiar el filtro completo con agua del grifo en el que decís que se mueren las colonias bacterianas tal 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 bueno tenéis esta opción para ponerla detrás y delante delante con esponjas para filtrar toda la suciedad y después del filtro para hacerlo simplemente biológico es decir meter aquí canutillos cerámicos o bien poner por ejemplo piedra pomice que es realmente el sachem es lo mismo y también os serviría y aquí fijaos todo esto lo podríais llenar de material biológico y fijaos que pedazo de capacidad filtrante tendríais obviamente esto haría reducir muchísimo el caudal pero mejoraría mucho la colonia bacteriana dependiendo de que tipo de peces tengáis os puede venir bastante bien gracias